Los temas de mayor actualidad e interés siempre están en Angelo Presenta. A continuación. Buenas noches, buenas noches. Miércoles 28 de julio, bueno, 22 horas en punto con dos invitados extraordinarios para analizar el tema internacional del momento. ¿Puede abrir la toma? Por favor, me acompaña también esta noche mi productor Humberto Montenegro. Quiero pedir un fuerte aplauso porque tenemos una platea limitada, muy poquitos por tema de bioseguridad. Para la licenciada Mónica Carriel y el abogado de este programa, y vive de muchos de ustedes el abogado del Ecuador, el doctor Emerson Calderón. Voy a empezar primero por la dama, licenciada Mónica Carriel, Mónica para sus amigos, la ex en contacto, la ex Canela TV, la ex tantos canales de televisión. Una mujer brillante, enérgica, fuerte, difícil, complicada, pero que hoy además tiene el puesto del que todos andaban atrás. Creo que hasta yo. Relacionista pública de la prefectura del Guayo. ¿Cómo lo lograste? Primero empezando por ahí, Mónica, bienvenida. Bueno, pues. ¿Están ganando bien? O sí, águien lo ha... Dame un traguito de vida, por lo menos. Vamos a empezar con esto. Doctor Emerson Calderón, bienvenido. Muchas gracias. Si yo digo que usted es mi abogado, estoy siendo ostentoso o si me defendería en algún punto. Absolutamente. Es una obligación para mí. Salud. Por la licenciada, por el doctor. Verá, doctor. Por mí. ¿Se acuerda cuando estábamos hablando no hace mucho del asunto de los chats venenosos? Por supuesto. ¿A ustedes ya se conocían? Él lo pensó. Él lo pensó. Yo de usted lo pienso también. No lo quiero. Bueno, antes de llegar justamente a ese tema, Humbertito, te pido, por favor, que pongan... Primero, además, para alegrar la velada, porque tenemos dos invitados pesados, pero que nadie los imagina como de brinquillos, ¿no? Entonces, como el tema del momento de hoy es justamente Chino o Jesús Miranda, como se llama ese artista venezolano, que lamentablemente... Y cómo la vida es, cómo la vida te puede cambiar en semanas, cómo la vida te puede cambiar en meses. Puedes estar espectacular, divino, maravilloso, joven, repleto de dinero y de pronto la vida da un giro y te conviertes en una sombra de eso. Le puede suceder a usted, a usted, a usted, a cualquiera. Ninguno de nosotros está libre de los designios de Dios, y más con un mundo, con una vida actual que nos genera muchísimas dudas, muchísimas sorpresas. Si ustedes en algún momento se han despertado madrugada pensando, ¿qué va a pasar con nosotros un día de estos? Créame que a todos nos ha sucedido. Para ir en el orden establecido, Mónica, bienvenida de nuevo. Estás trabajando como relacionista pública de la prefectura, te lo mereces. Gracias. Me parece perfecto. En algún momento, con esa confianza que yo creo que tú te analizas aquí en Saladás, me comentabas que, bueno, trabajo nunca te ha faltado, pero como te faltaba algo determinante, acuerda a tu profesión, o me equivoco, más o menos fue así. Sí, sí, bueno, es lo que todo el mundo está buscando, ¿no? Yo creo que más en estos tiempos. Hay muchos comunicadores por allí que andábamos, pues andábamos a la beta suelta por ahí, probando por un lado y por otro lado. Se me abrió esta oportunidad y pues yo ni corta ni perezosa la agarré. Muchísimas gracias también a Isabel Ospina, que es mi jefa, y evidentemente pues también a la prefecta del Guaya, Susana González. Que está haciendo una labor extraordinaria. Incansable, y es imparable, Angelo. Hashtag imparable. Hashtag Susana González imparable. Un versito, sí, luego podemos poner el spot de la revista de esta estructura editorial televisiva digital que es Vito TV. Nuestra revista está maravillosa y justo la portada, bueno, la portada total obviamente es Susana González, pero como justo el día en que lanzábamos la revista, un ecuatoriano se coronaban ahí en el podium del Olimpo, pusimos un agregado de portada, así que Susana compartió la portada, y estoy seguro que no le molesta con este hombre que llegó al Olimpo, Richard Carapaz. De eso vamos a hablar luego, luego de saludar al doctor Emerson Calderón. El tema del divorcio, hay un spot que llamó mucho la atención, doctor, en el que usted decía que el tema del divorcio genera muchos conflictos, muchas controversias. ¿Qué hago? ¿Qué no hago? ¿Cuánto le toca a mi consorte? ¿Recibe usted muchos planteamientos de divorcio y muchas dudas con respecto a qué debo hacer? ¿Con cuánto me quedo? ¿Qué me corresponde? Muchas gracias, Ángelo, por la invitación. Sin duda el tema del divorcio es uno de los temas más complejos que se dan en virtud de que las personas cuando se constituyen en matrimonio, los bienes le va generando un problema. Es lo que más se cuida el patrimonio de las personas. Entonces, cuando usted se va a casar, debe evidentemente buscar asesoría. Es común. Si tengo bienes, digo, ¿no? No, amén de que no tenga bienes, porque ocurre que usted puede adquirir algún otro bien, cualquier título, por ejemplo, en calidad de heredero y sin número más de elementos que se pueden dar. Pero ¿qué ocurre? Que usted sale de un matrimonio, decide casarse, pero ya está constituido, se constituyó con bienes usted anteriormente. Entonces, es importante en ese momento que haga capitulaciones matrimoniales, entre otras cosas. El tema del divorcio, constituido por el hecho del matrimonio, evidentemente es muy amplio, es muy grande, ¿no? Entonces, lo más preocupante y lo que más se protege al respecto de aquellos cuando ya se da el divorcio son los hijos menores de edad por el tema de los alimentos y los bienes por el tema de la repartición, que es lo que me toca como compartimos, en fin. Justamente en las redes sociales de Vito Trevejo advertíamos, anunciamos su presencia aquí y las preguntas y la distintiva y las incógnitas con respecto al divorcio no se hicieron esperar. Y por ejemplo, me escribe desde Miraflores alguien que me dice que podría ser como que una falta de delicadeza donde un hombre que tiene sus recursos económicos o que tiene sus bienes adquiridos, cuando se va a casar, el abogado del señor, del novio, del que tiene el dinero, cita, parece que esto sucede siempre, yo como no me he casado y como tampoco no estoy rico, entonces no lo sé. Cita a la novia y le dice, señorita, usted tiene que firmar este documento, el señor tiene tales bienes y necesitamos poner en orden las cosas, que usted renuncie en el caso de un divorcio a tales y tales cosas porque no están dentro de la sociedad conyugal. Doctora Mércio Calderón, ¿es normal esto? ¿No se lo puede acusar como una falta de delicadeza? Le digo como pienso yo, chicos, de a pie, si yo soy mujer y me voy a casar con el hombre del que yo amo y que casualmente es rico, ya el corazón no conoce esas cosas, yo me sentiría mal que venga un abogado y me diga, tienes que firmar esto porque si usted se divorcia, casi casi que no te caes con lo que es de él. Bueno, hay dos mecanismos, por ejemplo, en el ejemplo que usted menciona, cuando se va a casar y usted ya tiene bienes adquiridos, no es necesario ni siquiera que haga esa advertencia a través de un abogado como una capitulación matrimonial. ¿Por qué? Porque lo que forma parte de esa nueva sociedad conyugal va a ser a partir del matrimonio. Usted se casa el 29 de julio y usted ha adquirido bienes del 28 hacia atrás, los bienes adquiridos desde el 29 de julio en adelante en ese nuevo matrimonio pertenecerán a la sociedad conyugal, si usted compra casa, carro, bicicleta, lo que sea. Sin embargo, de los bienes que usted tenga o que tenga su pareja antes del matrimonio y le da renta, por ejemplo, tiene un taxi, tiene casa retera, tiene una finca, tiene ganadería, en fin, todas las rentas que se generen, sí, así sea de bienes personales, van a formar parte de la sociedad conyugal. No los bienes como tal, pero sí el fruto que dan esos bienes. Entonces, ¿qué es lo que hace? Una capitulación matrimonial para efectos de que usted con su pareja determine, estos bienes son míos, las rentas que rinden estos bienes van a quedar exclusivamente para mí y en un momento determinado por un divorcio, aquí no va a pasar nada, usted se va con lo que vino y yo me voy con lo que vino. ¿Cómo también puede ocurrir? Usted tiene bienes adquiridos con anterioridad y usted decide esa casa, que es exclusivamente suya, traerla a la sociedad conyugal. Esta casa la pongo en la sociedad conyugal y la entrego. Entonces, ya ese bien que es suyo forma parte de la sociedad conyugal porque por ley no correspondería, pero como usted la está ingresando, puede hacerlo. Entonces, la capitulación matrimonial sirve para incluir o excluir bienes para efectos de en algún momento la sociedad se llega a disolver, se llega a liquidar, ya eso queda reparado sin ningún problema. Bueno, me queda absolutamente claro, pero si a usted no le quedó claro que sería muy normal, porque no todos somos peritos en la materia, a mí me quedó claro porque lo tengo aquí súper, súper que cerca y, digamos, estudié el tema durante el día. El abogado, el doctor Emerson Calderón, lo atiende en las redes sociales y en el número de teléfono que están en generador y si no están en este momento ya van a estar, se los puedo asegurar. Mi colega periodista, y la verdad que yo odio ese término colega porque a veces es un poquito abusivo, te pasa, Mónica, que alguien te dice colega, y tú dices, ¿por qué me dice así? Jamás. Nunca nadie te dice colega. No, a mí me dicen un poco de todo, ¿no? Lo que más me enorgullece, sí, cuando lo escucho por ahí, cuando me dicen es, Miss, no por Miss Universus, sino porque soy maestra universitaria, entonces normalmente a los chicos le dicen, se refieren a uno como Miss, ¿no? Porque soy la Miss, entonces eso me llena más de orgullo y de alegría que cualquier otro tipo. En mi época de pelabera, señorita. Ahora son Miss. Miss, Miss, claro, y eso que yo estoy en un colegio bilingüe. Mónica, ¿y no te dicen cuando te estás parqueando, tía? ¿O eso es más con los hombres que dicen, tío, yo le parqueo? No, no, no. ¿No te dicen tía? Jamás. Jamás he escuchado. Niña. Tal vez niña. Tal vez. En alguna época. ¿Y te pasa que te siguen relacionando en contacto? ¿Qué dicen tía? Cuando me escuchan hablar. Ah, ya. Pero ya de imagen no tanto. No, ya de imagen no tanto. Pero mira. Pero cuando me escuchan hablar, a pesar, detrás de la mascarilla, la gente se queda. Es usted. Entonces, además, sí, sí, soy yo. Bueno, Mónica, el tema. No, ya no trabajo ahí. El tema del momento y que tú lo dominas, como yo creo que buena parte del mundo hispano, los que están involucrados con esta industria, es esta separación que llama mucho la atención. Tenemos, por favor, Humberto o Andrés, un clip de lo que está sucediendo en Miami y que justamente tenemos a un doctor, a un abogado, a un experto en leyes y a una periodista absoluta, integral. Chino, Jesús Miranda, es un hombre al cual la desgracia, lamentablemente, le tocó las puertas de su hogar, de su vida y de su mundo, que era, digamos, maravilloso, casi perfecto, hasta hace poco. Lo entrevistó un par de veces y una de las cosas que me llamó la atención en Chino, el joven, digamos, el más carismático de este dueto de Chino y Nacho, aunque todo el mundo sabe que Nacho es como que el motor de ese dueto artístico, me llamaba mucho la atención lo amable que era la retentiva para los nombres o para las situaciones. Yo lo conocí en Ecuavice y ahí lo tuvimos un par de veces y me llamó mucho la atención justamente la diferencia en cuanto a otros que son más ensimismados, internacionales, y él que era muy, muy gado. Y siempre sentí que tenía un cariño especial por este país. En algún momento pensé que era un tema como que personal, como que habíamos hecho algún tipo de click, pero no, él es así o era así con todos. Hoy este hombre pasa los momentos más duros de su vida. Tiene apenas 30 y piquito de años y sin embargo el COVID, dice él, yo tengo mis dudas, lo atacó tan fuerte que ha producido, produjo una encefalitis aguda, terrible, le ha hinchado el cerebro. Pero no hay mayores elementos con respecto a ese estado o a esa consecuencia que él tuvo del COVID en septiembre del año pasado. Y hoy es un hombre que casi no recuerda nombres, que no puede caminar, que no puede hacer sus necesidades biológicas. Hasta hace algunas semanas nos llamaba la atención que su esposa, Natalia, estaba con él todo el tiempo. Hoy esta mujer habría desaparecido y él se ha mudado a su natal Venezuela con su madre y ella ya estaría, según los noticieros de Miami, pidiendo ya el divorcio inmediato. ¿Es posible esto? ¿Es una deshumanización de parte de ella? ¿O habría que ponerse en los zapatos de esta mujer para un poco entenderla? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a limpiar las heces de la persona que hasta hace pocas semanas hemos dicho amar? ¿O que en la plenitud de su existencia nos hacía felices? ¿En lo sexual, en lo económico, en lo coyuntural, en lo familiar? No lo sé. Yo tengo mis dudas. Tenemos el clic, por favor, de dos minutos nada más. Gracias. ¿Habría echado a Chino de la casa y a su madre y lo mandó solo para Venezuela con la enfermedad? Controversial, polémico y difícil de creer, pero Chino Miranda estaría enfrentando otra difícil etapa en su vida, ya que diversos medios hablan de una separación con su esposa Natasha Araos, pues supuestamente esta lo habría abandonado. ¿Dónde está Chino durmiendo? ¿Natasha, es verdad que Chino duerme donde cae la noche? ¿En casa de amigos? Porque no vive en la casa que él compró, que es su departamento. ¿Quieres enterarte de todo? Pues quédate en este video. Así es, amigos, sale a la luz una fuerte y controversial versión que no esperábamos. Vamos, 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 vamos. Bueno, son Estados Federados, ¿por qué? ¿Sabes qué es lo que me parece a mí? Hace meses, ¿y no lo ha dicho Natasha? ¿Por qué sigue vendiéndonos una imagen de esposa ideal, de cara bonita, cuando están separados? Ya está afeitadito, acicalado y como un niño nuevo. ¿Cómo te sientes? Listo para el juego de hoy. Así es, aunque al inicio la esposa de Chino Miranda se mantuvo en escena y pendiente de la salud del cantante, a medida que fue pasando el tiempo y la situación empeoró, esta se fue alejando del cantante hasta el punto de separarse y echarlo de su casa. La votó a la madre de Chino y lo votó a Chino. ¿Dónde está Chino durmiendo? ¿Natasha, es verdad que Chino duerme donde cae la noche? De esta forma dejarlo solo en las etapas finales de su recuperación. Y es que resulta que, según un comunicado que familiares, amigos y fanáticos del cantante le hicieron llegar al programa, salen a la luz declaraciones muy fuertes. Aquí lo analizaremos para que te enteres de todo. Basándose en este comunicado, los conductores llegaron a la conclusión que Natasha solo quiere promocionarse en redes, vendiéndose como la que ha estado el pendiente de la salud del cantante. Y de hecho, en unas historias la vimos entre lágrimas exponiendo lo duro que ha sido esto. Partes del comunicado dicen lo siguiente. Natasha en el primer momento apoyó y eso no se le puede quitar. El mundo entero vio su apoyo hacia su esposo, pero al pasar el tiempo y empeorar a la situación de salud, ella se cansó de ya no poder contar más con el esposo que la provee, con el amante con el que complacía todos sus caprichos y eso comenzó a cambiar radicalmente su comportamiento hacia él. Esto generó la separación desde el 7 de noviembre del 2020. Él solo quiere estar en Venezuela en casa de su madre para culminar su terapia allá y rehabilitación para volver a los escenarios con su compañero Nacho. Su claro interés se nota desde su post, porque canta en los post, ¿qué hace con Chino? Porque ese es su nuevo objetivo, cantar. Por eso toda esta maldad con Chino Miranda, porque no permaneció como su esposa ayudándolo y cuando él se recuperara, tal vez se hubiese apoyado mutuamente con ese sueño. Nos presenta en sus redes los videos como si fuesen todavía una pareja y es su intención capturarlos a ustedes público porque quiere ser cantante. Postdata, nosotros quienes denunciamos esto somos fans de verdad, los que velan por los artistas, pero también porque somos seres humanos, conocemos la verdad y el mundo debe saberla. Además de esto, en las publicaciones de su cuenta de Instagram no aparece Chino últimamente, lo que genera aún más duda de su situación actual. Bueno, ahí está, realmente comentaba con la periodista Mónica Carriel, con el doctor Emerson Calderón, las condiciones lamentables en las que está este hombre que era hasta hace poco una especie de ícono masculino, un poco lo que todos los jóvenes quieren ser. Pinta, billete, mujer bella, familia perfecta, la ciudad de tus sueños, uno de los príncipes de la industria musical hoy convertido en algo absolutamente diferente. Ahí está, que la mujer lo besaba, esa parte no me queda muy clara, si es cuando ya estaba, porque no se lo ve del todo bien, si es cuando ya estaba con los efectos de... Él dice el COVID, yo tengo mis dudas con respecto a lo que realmente tiene Jesús Miranda más conocido como Chino. Ahí está la esposa, Natalia, una mujer que hoy está en la mira no solamente de la prensa del mundo, sino de las redes sociales, que pueden ser mucho más crueles de lo que era hasta hace poco la televisión tradicional. Hoy le han dicho de todo, prostituta, aprovechada, perversa, mala feo, ojalá te muera, le han dicho de todo a esta mujer y yo digo, hombre, ¿por qué no ponerse un poco en los zapatos de ella? Mónica me dice, todos somos un poco malos a veces. Ahí está este hombre realmente lamentable. Este video que he lanzado hace poco, dicen que en realidad es un video de hace casi medio año y que no es reciente, que ellos no están juntos. Ella lo ha despachado. Según las leyes del estado de la Florida, pude averiguar hoy día, una mujer puede quedarse en su casa y si se separan, por diferencias puede incluso la policía llegar y decirle al marido, al esposo, cuando ya están en problemas coyunturales, congivales, decirle, señor, tiene que abandonar esta casa. Eso entiendo que no se da en Ecuador. Justamente tenemos al doctor Emerson Calderón, que ya sabemos, las leyes son distintas en el estado de Florida, en los Estados Unidos, las leyes son distintas al Ecuador. Pero hablando en términos universales, porque las leyes, los derechos y los deberes son iguales en el mundo entero, esta situación, doctor, ¿cómo se vislumbra? Usted dijo una máxima hace pocos minutos de que el matrimonio es para siempre, de que hombre, marido y mujer tienen que estar juntos en las buenas y en las malas. Pero eso en la letra suena bonito y en las canciones y en el poema. La realidad es distinta. Sin duda, lo que comentábamos de que el matrimonio tiene tres fines. Vivir juntos, procrear y auxiliarse mutuamente. Sabemos que el matrimonio inicialmente, su origen, su génesis, se constituye a partir de una especie de empresa con las convencionalidades que había por temas patrimoniales. Porque el matrimonio no es que se constituyó a partir del amor. El primer matrimonio se constituye de acuerdo a intereses económicos en su momento. Después nosotros le hemos metido el amor poco a poco y que tienes que estar enamorado para casarte. Y yo, como abogado y experto en la materia, al respecto de lo que se vive a diario por temas de divorcio, lo que sí puedo recomendar siempre, y lo hago otra vez en las redes sociales, si usted no tiene las circunstancias económicas que le va a permitir tener una vida, no plena, porque no es que tiene que ser rico para casarse, pero que le garantice una estabilidad económica, emocional, social, educación, en fin, no se case. Porque el hecho de comprometerse no va a vivir usted más adelante de amor. Si usted va y pide un crédito bancario, se me ocurre a cualquier entidad financiera, le dice, no, no tengo trabajo, no tengo nada, no tengo donde caerme muerto, por expresar un término coloquial, pero amo a mi pareja, señores del banco, y tengo proyectos de vida con mi pareja porque he decidido casarme. El banco se va a reír, le va a decir a la guardia que lo saque de ahí porque esto es un loco y un payaso, y es realmente así. Entonces, el matrimonio debe de constituirse como una empresa. Y en ese sentido, lo que se ha analizado, en el caso particular que usted menciona, que ha sido producto de revisar, mencionaba usted en su momento, ¿y hasta cuándo tendría que aguantar ella? O sea, es una situación que habría que ver, o sea, está la situación, la obligación que tiene para cuidar, proteger, auxiliar a su pareja, pero en ese proceso también se va desgastando una situación de vida. Entonces, debe de haber esas previsiones, por ejemplo, como una empresa, usted tiene ahí su fideicomiso, tiene su dinero, sus pólizas, que le garantizan una vida. Entonces, si usted no construye patrimonio cuando pase alguna emergencia, como la que está comentando, ¿qué es lo que va a ocurrir? Se le va a ir su pareja, hombre o mujer, y lo va a dejar en la nada. Entonces, por eso debe de constituirse el matrimonio como una empresa. No es malo, no es pecado. Si usted con su esposo, con su pareja, quiera hacer dinero, no se asuste, no se vive de amor, sino que se vive el dinero, como fin del ser humano. El amor es importante, no es lo necesario o lo único, es importante, es lo principal, en fin, porque con amor se hacen muchas cosas, pero no se logra crear empresas, que es lo importante, y este es un caso, un ejemplo clarísimo. Ahora, ¿de qué vive? ¿De qué subsiste? Bueno, y claro, estamos hablando también de un hombre rico. Justamente, le leía hace poco, porque tratamos este tema vía WhatsApp con la periodista Mónica Carriel, sin que, por cierto, la debilidad de ella sea la farándula o la faranduleta. Ella trata temas más profundos, yo los estoy tratando también, pero este es un tema de dominio general. Y último, Mónica, y justo uno de los últimos, el único, la única respuesta que la ex mujer de Chino y todavía esposa en papeles le responde a una fan, la fan le dice, a través de su Instagram, le dice, pero no lo dejes solo, eso también es amor. Un poco haciendo una parodia de aquí hay amor. Bueno, la canción de Chino y Nacho yo la canto terrible, pero ellos la cantan muy bien. Y ella le responde, ella no precisamente coloquial, sino frontal, le dice, ¿y tú qué sabes quién lo atendió a él durante todos estos meses? ¿Quién lo limpió? Y cuando dice limpió, ya sabemos tristemente a qué se refiere. Mónica, ¿es ella la villana de esta historia o lo que yo pienso podría tener algún asidero? Hay que estar en los zapatos de las personas para que nosotros nos atrevamos a calificar. No, no, definitivamente no se puede tachar a una persona de villana porque está reaccionando ante una situación. Ella definitivamente, tanto como él, también debe estar sumamente estresada y debió haber vivido momentos impactantes al lado de esta persona a la que ella pensó también amar, donde sepa que a lo mejor en medio de esta enfermedad ella descubrió que ya no era lo mismo que sentía por él. Ahora, tanto llega el cántaro al agua hasta que al fin se rompe en medio de un matrimonio. ¿El culpable es el cántaro? No. ¿La culpable es el agua? No. Es quien lleva el cántaro al agua y eso en definitiva puede ser cualquiera de los dos. Entonces nosotros no sabemos los problemas preexistentes que esa pareja haya tenido antes. Sabemos muy bien que Chino es artista, que era un hombre atractivo, guapísimo. Por allí mascullaban las cosas. Así como tú investigaste y yo también investigué. Por allí se hablaba, se decía, no, habían confesiones de camerino por allí que hablaban y decían y dejaban rastros de que tal vez no era completamente fiel el hombre. ¿Qué sabemos nosotros si ella estaba cansada y esta no fue nada más que la fresita que le hacía falta al cóctel? El detonante. El detonante, así es. Algunas personas me podrán decir que bueno, la televisión ecuatoriana nos califica mucho, los villanos, los malos, los buenos, los sufridos. Créanme que a veces las cosas no son como ustedes las creen o como se les vende a ustedes. Yo trato de ser lo más realista posible. Yo, yo no estoy seguro si por una pareja sentimental me atrevería a hacer tanto, tanto, tanto sacrificio. Puede ser que no me he enamorado, pero si por alguien yo podría hacer toda esa estructura y Dios me libre de una situación así no por mi esfuerzo sino porque podría sufrir la persona que amo pero yo algo así podría hacerlo por una madre, por un padre, por una abuela, por un hijo o por un hermano. creo que todavía no me ha llegado el amor verdadero, real para yo decir que aquello de que en el amor en las buenas y en las malas en la enfermedad y en no sé qué. Realmente me reservo lo que yo creo que podría hacer. Por eso no tacho de malvada a esta mujer que hoy no ha desaparecido. Ella se ha quedado en la casa de ellos en el estado de la Florida y creo que esto es universal, abogado. La mujer es la que se queda en el hogar. Creo que es universal. El tema aquí por ejemplo diferente, muy distinto a la norma que rige los matrimonios en Estados Unidos y en otros países ahí habrá similitudes de manera puntual en función de algunos derechos como mencionaba usted bien referido al respecto a derechos universales fundamentales, en fin. Pero aquí en Ecuador es distinto. Aquí en Ecuador sí se prevé la posibilidad de que quede la mujer en la casa cuando es el único bien inmueble que hay y evidentemente hay hijos menores. Entonces, ahí sí va a haber siempre esa preferencia hacia la mujer para en el momento de liquidar esa sociedad, de disolver ese vínculo matrimonial, se pueda garantizar a través del juzgador que la señora quede en casa porque no es posible que habiendo un solo bien inmueble quede desamparada. Son aspectos legales que están incluidos en la normativa que hay incluso profesionales que no las conocen y que se espantan y están escuchando ahorita al abogado Emerson Calderón y dice el abogado no refiere a lo que diga. No, lea bien el código, hay letras pequeñitas que hay que leerlo bien. Me ha pasado que se sorprenden cuando hablo y al final de la jornada el juez termina dándome la razón pero es una posibilidad. Si hay más bienes, liquidamos. Pero si es el único bien y hay hijos menores de edad, por supuesto que hay la garantía de que ahí quede la señora compra con sus nenes. Y después de eso le tocará brindar con un muy buen vino como el que estamos disfrutando ahora mismo imágenes por favor de este vino maravilloso, extraordinario Castel de Fels es un vino importado es un vino extraordinario pero bueno Unión Vinícola no solamente tiene Castel de Fels yo quiero saludar por supuesto a Mónica Álvarez que es la ingeniera la del departamento de mercadeo que nos hace llegar estos tragos maravillosos todos esos tragos están ahí porque está la imagen estática debería moverse yo juraría que hice una toma Humbertito debería moverse esa toma porque ahí está se mueve o soy yo el que estoy estático en todos los casos señores Alexita por favor llenémosle la copa a Mónica destacada periodista hoy relacionista pública de la prefectura del Guayas y por eso vamos a festejar porque cuando te mereces un puesto muy bien debe haber mucha gente envidiosa por ahí porque ella oh no sabes pero este definitivamente no y le mando un saludo a la licenciada Ospina licenciada es la la señora Isabel Ospina licenciada próxima máster de la República le mandamos un saludo y por supuesto también la prefecta provincial del Guayas Susana González que quedaron espectacular en las fotos de la revista de Vito TV maravillosas maravillosas ahí está le hemos llenado la copa este vino maravilloso extraordinario Castel de Fell de verdad que te lo puedes beber todos los días te lo puedes ver todos los días si no te han vacunado por ser casi si te han vacunado debes esperar lo que dicen ellos 15 días Estados Unidos nadie te dice esto pero bueno aquí tenemos que hacer caso y pues ahí está ese whisky maravilloso también le voy a hacer ligar mi doctor mi abogado Emerson Calderón el Black Strip que es riquísimo también y bueno mucho mucho de estos productos maravillosos importados por supuesto en el caso de Castel de Fell y allí están las redes sociales sí ahí están cada día estoy más ciego ahí está arroba 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 alguien me alcance a ver por favor Vino Castel de Fell ¿qué edad tiene usted doctor? Vino Castel de Fell yo 37 años aunque parezco de más está guagua está guagua sufrido y aguantador entonces no pero también cuando uno demuestra más edad también tiene más dinero en la cuenta porque brindemos por eso amén gracias a la ingeniera Mónica Álvarez aquí está celebremos podemos regresar al estudio por favor Castel de Fell le hicimos llegar también al abogado de Márcio Talderón y le haremos llegar no le haremos llegar le haremos hoy día una linda botella de vino a Mónica Mónica gracias por venir aparte de tu trabajo en la prefectura estás también en la universidad ¿cómo está la situación por allí? ¿cómo te va? no hay gente mala no hay gente villana tú eres muy envidiada tú eres muy este ¿por qué será que los periodistas algunos tenemos como que ese estigma no nos dejan hacer nuestro trabajo pero ahí estamos yo soy súper necio pero contundente y si nos buscan nos encuentran bueno no sabes que es un trabajo que yo disfruto bastante ¿qué universidad es? es la UIDE la Universidad Internacional del Ecuador yo lo disfruto muchísimo sabes que casualmente soy maestra de Diego Espotor ¿no? un personaje el señor animador el señor animador conductor defensor de los animales rockero frontal amando poder soy profesora le doy dos materias comunicación periodismo audiovisual y comunicación transmedia le doy a Diego wow dos cosas claro bueno ahora mismo yo también estoy cursando dos estudios para poder subir de peldaño porque ahora te tienes que preparar sí o sí porque los millennials están y tienen dos carreras y no sé qué y por online al exterior entonces los que pasamos de los 35 40 y todo lo demás la verdad que nos toca prepararnos duro porque la competencia es súper tenaz fuerte tenaz y para colmo y qué bueno que sean así los millennials no porque creo que nosotros todavía somos un poco millennial pero los centennial son persistentes y son más fríos también y llegan y se quedan en tu puesto más cerebrales sí sin ningún sin ningún lo que sí teníamos nosotros uy no me dieron ese puesto a mí pero en realidad le pertenecía también a él dividamos presupuestos somos así todavía un poco sentimentales pero en todo caso yo te deseo que te vaya maravillosa ahí en la URI no te has encontrado con nadie que te haga ponga piedras en el camino gente mala bueno ahí no casualmente pero en otros lugares en otro momento claro tú mismo has compartido esas penas conmigo pues no vía chat vía conversaciones interminables esas que tenemos nosotros y tú tan discreta desde las 10 de la noche hasta las 3 de la mañana hablando con Ángelo mi marido se ponte celoso digo es Ángelo Barón no pasa nada ya lo conoce tú lo conoces también claro entonces feliz tranquilo o sea todo bien a mí me encantan las clases sabes que la primera vez que a mí me llamaron para dar clases fue en la Universidad Laica me llamó justamente Charo Vergara que era la relacionista pública me dijo ven para que des una clase de prueba y yo lo que hice yo en ese momento fue sentarme y contar anécdotas de todo lo que pasaba tras cámaras de un noticiero me acuerdo wow entonces recuerdo que fueron las anécdotas que correspondían al tiempo en que Lucio Gutiérrez cesó la corte superior ¿te acuerdas? la corte suprema ¿te acuerdas? la pichicorte abogado se acordará usted que instauró inmediatamente a la pichicorte pero él tiene 15 años hace 15 años él era estudiante pero estaba muy pendiente siempre me ha gustado en temas políticos bueno todos mucho antes del extinto del expresidente Lucio Gutiérrez ¿está vivo? ya venía dando sí tienes razón ya venía dándole seguimiento al tema político bueno entonces los muchachos se quedaron encantados el decano de la universidad también se quedó encantado y me dijo venga que me falta una profesora bla 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 y me quedé dando 5 años de clases en la laica en la laica también una de las mejores universidades particulares del país me gustó me gustó sí y bueno bueno por lo menos en mi época la laica era muy muy quiero encontrar el término perfecto que selectiva muy cosmopolita ajá sí bueno muy cosmopolita y yo recuerdo que entre mis compañeras estaban chicas que luego eran mises Ecuador y luego eran animadoras en la televisión la laica siempre tuvo esa magia diferente siguen los mismos dueños supongo no lo sé les he perdido la pista completamente entiendo que bueno todo ha habido una transformación a nivel educativo como comprenderás por el cuestión del COVID acá bueno pues estoy feliz contentísima hoy 5 materias tengo alumnos de todos los niveles chicos inteligentísimos debe ser un lujo de alumnos Mónica te deseo lo mejor que cualquier acto de villanía no encuentre asidero en tu fulgurante carrera saludo doctor quiero gracias al doctor Emerson hacerle un obsequio especial porque ojalá no se resienta el doctor porque en realidad que no es personal el COVID hizo que mucha gente pierda el cabello entre esos mi hermano por cierto le mando un saludo a mi hermano que perdió mucho cabello hoy lo ha recuperado y es justamente gracias a este producto maravilloso que ya se expende en todas las tiendas naturales podemos tener el gráfico por favor porque es en base a romero y en base a cebolla Alexandra si usted me ayuda con esos dos regalitos por favor y justamente quienes lo producen que son en laboratorios ecuatorianos piden y aconsejan que el consumo sea súper rápido porque no tiene preservantes a propósito expropeso el preservante es el que a veces te da no a veces siempre te daña el cabello pero además de eso este champú de romero basado en esta planta maravillosa extraordinaria de romero le hace que revitalice su cabello en muy pocos días a la cita no va a encontrar nunca que pena y deberían estar en una bolsa pero en todo caso tráigalas como sea la cita siempre tan maravillosa súper rápida y ágil como es ella yo la adoro demasiado con una agilidad tan propia de la televisión ecuatoriana seguramente bueno no es así pero en todo caso lo que yo sí les puedo recomendar y se los digo además por experiencia propia el champú de romero el champú basado también en la cebolla no huele a cebolla huele a champú huele maravilloso ya tiene que estar acá Alexita con esa rapidez tan maravillosa extraordinaria Humberto auxíliela seguramente necesita ayuda ahí está la puede encontrar en todas las tiendas naturales en todas las tiendas de productos naturales corra Alexita usted va a ganar mucho en la vida tiene que entrar si no no entra rápido ahora en este instante algo le pasa a Alexandra espero que no sea consecuencia del COVID gracias muy amable vamos a ver si lo hizo bien podemos regresar no importa la vida es así le ha puesto de todo en realidad en vivo no hay nada igual yo lo voy a vivir bueno en realidad es así bueno se los voy a dar para que ellos mismos lo abran regresemos al estudio gracias a las tiendas de productos naturales que es la casa de productos naturales esa es para Mónica muchas gracias Alexita te felicito te felicito perfecto se lo agradezco en nombre de mi esposo que también tiene la la misma abogado usted no se siente mal si le digo que le hace falta no la verdad que te agradezco mucho oye perdón abogado déjeme contestar a mi déjeme contestar a mi se lo ve muy bien es verdad imagen presidencial se lo ve muy bien hay personas a las que le sienta les queda podemos sacarlo por favor no créanme lo que y hay personas a las que no le queda bien tengo un cliente que me ofreció no se lo regale para agosto llevarme a Turquía incluso a hacerme un trasplante de cabello pero no no se lo haga no 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 sin duda que no le voy a tomar una foto por favor por supuesto ahí está agarra el producto gracias le cuento que los negros productos me vieron por favor al abogado déle ahora aquí moniquita ay pero déjame te la ayudo gracias quiero además agradecerle a mi no se me está cayendo el pelo pero se lo agradezco por mi esposo bueno a mi me gustas más con pelo negro monica te soy súper no me digas se te ve más exótica me lo iba a poner de demorado así como María Sabaté bueno perfecto pero tú te cambiaste el lugar hace relativamente poco o sea me lo cambié cuando entré a la prefectura otra vez cuando entré otra vez a las líderes de la comunicación perfecto quiero también recomendarles tanto el doctor Emerson Calderón como la periodista Mónica Carriel no tiene vidas fáciles justamente el camino al éxito también estresa también trae algún tipo de insomnio pero eso también tiene solución porque el doctor Orlando Pink que es el dueño de la clínica del día doctor Orlando Pink y que tiene su consultorio en el Omni Hospital en la torre número 2 en el piso número 4 creó junto a especialistas este producto maravilloso y escogió a Mariela Viteri como su madrina y no sé si me escogió a mí como padrino pero yo lo he mencionado tanto que no le va a quedar otro remedio que escogerme como el padrino de este producto que se llama Golden Meal es una crema es una pasta con base de cúrcuma una planta como ustedes saben es traída desde la India traída desde la India además y creó este producto que tampoco tiene preservantes y que usted a esta hora cuando vamos para las 11 de la noche la puede mezclar con una con una taza de leche caliente y se convierte en eso Golden Meal leche dorada se la va a beber de manera maravillosa porque toda leche es rica y sobre todo se tiene canela cúrcuma y en este caso esta pasta basada con cúrcuma como ya lo dije veamos este spot y también les vamos a dar bueno no las tengo aquí pero mañana se las hacemos llegar al doctor Emerson Calderón en Torres en la Merced piso 4 piso 5 oficina 3 piso 5 oficina 3 oiga y es fácil la entrada el ingreso si es bastante fácil hay 3 personas de seguridad arriba de la oficina también hay el personal que le permite el acceso es como estar en Manhattan si es muy bonito el lugar es muy bonito el edificio es muy es es acogedor tiene sus años pero es muy acogedor 38 años ya averigué si es muy bien cuidado de los antiguos es muy bien cuidado hay una disputa entre si Torres de la Merced o el tornillo de Puerto Santana cual es el más alto y me han dicho que es el Torres de la Merced el edificio más alto de Guayaquil y pues a Mónica cabina en la prefectura del Guayas hágale llegar Dr. Pin Golden Meal veamos el spot y regresamos para despedir un montón de personas me preguntaban que era eso de la leche dorada recomendada por el Dr. Pin bueno el Dr. Pin ya la tiene en frasquito es deliciosa super alimento y a la hora de dormir maravillosa bueno mientras les explico brevemente ya en los últimos minutos de este programa que hemos tenido dos invitados de lujo y también en el próximo programa tenemos dos invitados de lujo desde ya les digo Carlos Grues un pugilista que ha estado y que ha sido premiado recientemente por la gobernación de la provincia del Guayas y también un experto en juegos olímpicos en competencia un deportólogo vamos a tenerlo el próximo lunes mientras tanto señores déjenme decirle y responderle a Mónica Carriel que es esto de Golden Milk es una pasta dorada es una pasta basada en realizada en los laboratorios del doctor Orlando Pink en la clínica clínica del doctor Orlando Pink y tiene como base la planta extraída de la india la cúrcuma no tiene preservantes por eso también hay que ingerirla en un tiempo determinado que no puede ser más allá de tres semanas y le produce un sueño reparador ¿cuál es el tema de Mónica querida cuando tomamos pastillas para dormir? que claro dormimos como un tronco esa noche pero los efectos son malos para el organismo nos crea dependencias químicos nos crea todo tipo de tics nerviosos y también afecta nuestro páncreas eso causa las pastillas que compramos en las farmacias para dormir bien entre comillas y es un sueño forzado no precisamente bueno para nuestro organismo Golden Milk es un producto natural y como su nombre lo dice es una leche dorada la tiene que ingerir con leche el sabor va a ser mucho mejor es como leche con miel de abeja así que mañana la podrás probar Mónica querida y pues seguro te va a ir muy bien pero tú no te sufres de insomnio si te despiertas temprano no si a veces pero es por todo esto que está pasando y el COVID y el Delta no 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 nunca he tenido buen dormir nunca ni de bebé jamás he tenido buen dormir menos horas crees mamá yo lo que hago es aprovechar el tiempo porque cuando eres jovencito te estresas de pronto juegas o haces cualquier cosa ves televisión o cualquier cosa pero yo cuando eres un poquito más adulto te están cayendo los años encima aprovechas el tiempo y te pones a hacer cosas que tienes que ser que sabes que tienes que ser entonces yo vivo para escribir y yo escribo por ejemplo tengo nueve libros o sea ¿cuándo crees que los escribí? en el insomnio en el insomnio definitivamente pero bueno no todos somos creativos y si usted le produce insomnio déjeme decirle que es una puerta abierta a todo tipo de virus y bacterias porque el insomnio te baja las defensas regresemos al set por favor el insomnio te baja las defensas y eso se constituye en una puerta abierta a todo tipo de virus y a todo tipo de bacterias y entre los virus recuerda que está el peligroso COVID-19 el doctor Emerson Calderón los recibe mañana más tarde bueno más tarde no mañana en horas de oficina en el piso número 5 del edificio Torres de la Merced realmente para todo tipo de problemáticas ¿qué es su competencia? la verdad soy yo mismo yo mismo me reto de forma permanente porque la idea es siempre brindar el mejor servicio dos cosas que yo tengo metidas en mi cabeza no mentir al cliente y no venderle sueños hay clientes obviamente todos queremos ir donde un abogado y que el abogado nos diga lo que queremos escuchar eso no lo encuentran en el estudio jurídico Calderón y Asociados sino que van a encontrar la verdad obviamente si la verdad les va a doler va a entrar suave pero va a ser la verdad sin vender sueños de ningún tipo y esa es parte de la responsabilidad entonces el reto es permanentemente conmigo brindar una asesoría y un patrocinio adecuado a efectos de no perjudicar porque en la mano de los abogados está el patrimonio de la gente y la libertad de las personas el abogado se mueve entre la miseria del ser humano siempre lo he dicho entre la maldad asesinatos drogas en fin y sin embargo hay que saber cómo moderse en esa situación porque no es que la crítica permanente abogado defiende corruptos yo por ejemplo tengo algunos temas que son de connotación nacional que todavía se están sustanciando abogado defiende corruptos abogado defiende delincuentes ángelo usted no es un buen cliente para mí por ejemplo porque usted es un hombre sano Mónica no es una buena cliente para mí porque es una mujer sana o sea no se meten con nadie no tienen problemas con ustedes yo me quedo chiro perdóneme yo me quedo sin tener nada entonces yo tengo que defender personas que que tengan en problemas están en problemas y no es que voy a ser inocente al culpable pero al menos una situación justa que se dé respetando siempre los derechos de todos los intervinientes en los procesos bueno tenemos pendiente el programa que por cierto lo vamos a grabar con un pugilista de mucho prestigio y también con un deportólogo así que tanto Cristo y Fuer como Carlos nos están esperando vamos acelerando un poco pero este programa ha sido realmente interesante y extraordinario un programa para coleccionar antes de culminar abogado Emerson Calderón alguna gente me dice sobre todo en redes sociales ah pero es que él es un abogado caro yo les digo no yo creo que lo mejor es ir directamente a su oficina plantear el tema y pues saldrán con alguna respuesta definitivamente sin duda el tema de la la consulta en la consulta usted va me cuenta su problema yo le voy a dar la solución usted tendrá la solución y usted verá si busca algún otro abogado pero ya no se va a dejar amagar usted ya sabe lo que tiene que hacer cuál es el camino cuál es la realidad y si usted desea contratar los servicios profesionales del estudio jurídico siempre hay los mecanismos en las formas de corresponder al pago porque es un trabajo que se va a hacer de forma responsable como el de cualquier profesional y en ese sentido siempre somos conscientes de la realidad social de la realidad nuestra y también de la realidad del cliente espéreme abogado Mónica la espero estamos cerca su oficina queda cerca la mía y será siempre muy bien de verdad de verdad caminamos a malecón de a toque tenemos que hablar tenemos que hablar abogado sin duda que sí si hay en lo del norte imagínense basta ya cruzense los teléfonos porque definitivamente algo bueno va a salir y algo muy importante ya para culminar con este programa de colección justamente es una pregunta tanto para la periodista como el abogado la gente cree incluso escuché un periodista de verdad decir la pantalla digital aguanta todo y podemos injuriar degradar señalar ser mal ejemplo para las nuevas generaciones es verdad eso yo particularmente no permitiría que ningún canal digital o pantalla digital lo que sea puedo permitir ciertas cosas porque tampoco soy un amargado pero y yo creo que la mayoría de personas decentes si se nos señala a través de una red social de una pantalla digital vamos a actuar vamos a devolver el golpe ir por la derecha por o en derecho como dicen ustedes los abogados es verdad que en pantalla digital se puede decir lo que sea y que de eso no puede tener sin duda que no la responsabilidad penal va a perseguirlo donde sea lo que no está regulado es las publicaciones que se hacen a través de por ejemplo de una página de red social una página no está tan regulado sin embargo me ha pasado en los procesos usted va donde el notario público desmaterializa esa información el notario le dice si efectivamente en la página de facebook del señor Emerson Calderón se emitieron estos epítetos estos comentarios estas calificaciones y en ese momento se judicializa ahora si lo hace en un medio de comunicación por digital que sea con mayor razón porque tiene plena identidad la persona entonces en ese sentido es absolutamente judicializable todos los actos todos los comentarios que se hagan y tendrán que responder en los casos de expresiones de descrédito que la pena es mínima o en los casos de calumnia también ya que la pena es mayor perfecto no se dejen si sienten que los han injuriado a través de una de una pantalla digital o de un de una de una plataforma bueno en realidad a través de una red social en general no permitan la vida actual es como la escuelita te tiraban un papel te tiraban un compás te tiraban una basurita en la cabeza y al niño que no reaccionaba lo cogían de pato durante todo el año así es ahora si en red social te señalan te degradan te criminalizan lo que sea y no reaccionas luego te la agarran contigo y mira se irán de largo yo logré que una productora de televisión pida perdón por una injuria que me hizo porque actué rápido lo judicialicé al ser mentira lo que ella dijo la justicia no yo o su conciencia la obligaron a pedir perdón como tiene que ser tú crees una periodista periodista de Fuste Mónica y de mucha trayectoria cuando ves estos insultos y agravios y cosas muy fuertes en redes sociales o en canales youtube que es lo que piensas bueno yo estoy esperando que la persona agraviada responda obviamente pero lamentablemente a menudo se dejan insultar entonces como tú dices lo que pasa ahí lo que pasa a consecuencia de ese silencio es que te agarran como has dicho de pato entonces eres el cristo de ABCD canal de televisión o de ABCD presentadora o digámoslo así llamada ahora presentadora porque a todo el mundo le dicen presentadora aunque no lo sea entonces yo creo que hay que reclamar yo creo que hay que hacer ver nuestros derechos yo también en algún momento tuve la infausta misión de decirle a una periodista te equivocaste wow y me dar derecho a la réplica en este momento no hay ley de comunicación el presidente la derogó creo que fue uno de sus primeros decretos derogó la ley de comunicación no existe por el momento pero está la ética profesional pues Angelo está la ética profesional está tu moral como profesional de la comunicación llamarle XYZ a una persona cuando tú no tienes ni siquiera las pruebas y por último ni teniéndolas así es eso en todo caso cuando alguien tienes que acusar de eso que se encarga de la justicia tenemos que irnos gracias licenciada Mónica Carriel gracias al abogado del Ecuador el doctor Emerson Calderón así que nos vemos un brindis un brindis programa de colección gracias tenemos en el próximo programa a un pugilista y a un deportólogo hablando sobre también el tema del momento Richard Carapaz nos vemos gracias que estén muy bien salud chau salud abogado de verdad que lo voy a visitar que me va a casar chau 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 Gracias por ver el video.